Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas. Hermanos, estamos aquí abriendo este camino de paz, abriendo este camino de libertad, para que nuestro hermano César triunfe sobre las injusticias. Por eso te pedimos, pueblo de Arriaga, que nos acompañes en este caminar, en este caminar lleno de fe, en este caminar lleno de fe. Vamos a incomodar, con la fe y compromiso su reino, va a llenar. El banquete de fiesta del reino, mucha gente rechazó, con los pobres pecadores que enfermos, Jesucristo se quedó. Antonio Melgar, Luis Armando Melgar, tan de triste memoria que se nos olvida su nombre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, como si no por el camino. Fue un problema político, porque especialmente el senador Luis Armando Melgar, tiene interés en comprar las tierras de César Octavio. Los senadores, diputados, quienes llegan a un cargo político, llegan por nuestro voto. Y es para defender los derechos del pueblo, no para explotarlos, no para regarlos. Queremos recordarle al señor senador, que si él es senador, es por nuestro voto. Y que no se aproveche del fuero que tiene, que no se aproveche de la autoridad que le hemos dado, para seguir explotando al pueblo, para seguir explotando a los más amolados. Gracias.